¿Qué es la reforma? ¿Qué es la reforma? Que estuve solicitando y hoy está en la reforma, ¿de qué nos servía un listado si no obligaba a las instituciones a hacer acciones de prevención? Era como dejar al ciudadano a protegerse por sí mismo. Yo ya te di una lista y protégete tú del agresor. ¿Qué ocurre cuando no se mandata a las instituciones del Estado a realizar políticas públicas transversales que prevengan la violencia y la agresión a las mujeres, muy en particular? Con esta reforma generada de manera consensada, como lo señaló el diputado Hernández Blanco, a las y los integrantes de las Comisiones Unidas, mi reconocimiento, y a los grupos colectivos que hasta el último momento estuvieron acompañando los trabajos de las comisiones. Muchas gracias.